Lo mejor de lo mejor, casta brava, orquesta Si, así, así mamacita, así, 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 así mamacita, así Tú estás casada, tú eres soltera, tú estás casada, tú eres soltera No quiero que tu marido me haga un problema, no quiero que tu marido me haga un problema Ayer me dijiste a mí que eres soltera, ayer me juraste a mí que eres soltera No llegó tu marido, me haga un problema, no llegó tu marido, me haga un problema Tú estás casada, tú eres soltera, tú estás casada, tú eres soltera No quiero que tu marido me haga un problema, no quiero que tu marido me haga un problema ¿Entiendes por qué? ¿Cómo dice? Abajo, 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 abajo Eso Muy bien Las chicas del TikTok ¿Dónde están las chicas del TikTok? Andrés Ares, Toro Marino La gente de Chicocos Vamos a ver, vamos a ver Visto Rodríguez, sígueme Por acá Marco Rodríguez, que se viene La gente del TikTok La gente del TikTok, vamos a ver Con la mano en el piscico La pompis pa' arriba ¿Usted también? ¿Usted también? ¡Vamos! Con la mano en el piscico La pompis pa' arriba Con la mano en el piscico La pompis pa' arriba ¡Alegría, alegría! Ayer me dijiste a mí que eres soltera Ayer me juraste a mí que eres soltera No llegó tu marido y no hay ningún problema No llegó tu marido y no hay ningún problema Tú estás casada, tú que eres soltera Tú estás casada, tú que eres soltera No quiero que tu marido me haya ningún problema No quiero que tu marido me haya ningún problema ¿Me entiendes por qué? ¡Vamos, cabrón! ¡Eso! ¡Vamos, muy bien! ¡Báilate! ¡Con la mano en el piscito, la pompis pa' arriba! Con la mano en el piscis, con la pompis pa' arriba Con la mano en el piscis, con el culo pa' arriba, mami Mano en el piscis, con el culo pa' arriba ¡Qué rico! ¿Quién es Ticona? ¿Quién es Ticona? ¿Quién es Ticona? ¿Quién es Ticona? ¡Sí! Esos son los pasos de Lucerito Cáceres, en el gym lo aprendió Mano en el piso Y se quedó con la mano en el piso Por tomar tanto, ya ves Víctor Rodríguez Un cambio